El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 3 de Julio, Salmo 116. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio.